¿Por qué no juega Carlos Vela el LAFC vs Real Salt Lake de la Leagues Cup 2023? Carlos Vela no jugará con Los Ángeles FC el partido donde buscan pasar a cuartos de final. Carlos Vela y el LAFC tuvieron un espectacular debut en la Leagues Cup 2023 donde golearon 7-1 a Juárez en los 16 de final, instancia a la cual se clasificaron de manera directa gracias a que fueron campeones de la MLS el año pasado. ¿Por qué no juega Carlos Vela? Según explicó el entrenador del LAFC, Steve Cherundolo, Carlos Vela salió con molestias musculares tras el partido contra Braavos de Juárez y al no estar al 100% físicamente, no podrá jugar contra el Real Salt Lake. Al no ser una lesión de gravedad, se espera que el delantero pueda reaparecer para los cuartos de final, siempre y cuando su equipo se clasifique a dicha instancia. ¡Gracias! ¡Gracias!